La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas viernes 8 de diciembre del 2017 primera semana de adviento solemnidad de la inmaculada concepción de la santísima virgen maría el 8 de diciembre de 1854 el sumo pontífice pio nono proclamó el dogma y fiesta de la inmaculada concepción dijo declaramos que la doctrina que dice que maría fue concebida sin pecado original es doctrina revelada por dios y que a todos obliga a creerla como dogma de fe esto tras dedicado estudio teológico de la materia y después de recibir numerosas peticiones de todos los obispos y fieles de todo el mundo para que así lo estableciese laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya celebremos a maría concebida sin pecado y adoremos a su hijo jesucristo el señor antífona del salmo 94 invitación a la alabanza divina venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén celebremos a maría concebida sin pecado y adoremos a su hijo jesucristo el señor himno pureza inmaculada espejo del señor o fuente de la gracia unida al redentor belleza sin mansilla encanto virginal tú eres la alegría la gloria del mortal o vara florecida del tronco de jesé en gracia concebida o gloria de israel dichosa por los siglos los pueblos te dirán tú fuiste del dios vivo la aurora que admirable pureza la de aquella virgen madre que no conoció el pecado y que mereció llevar a dios en su seno el antífono del salmo 62 el alma sedienta de dios o dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que admirable pureza la de aquella virgen madre que no conoció el pecado y que mereció llevar a dios en su seno el señor te ha bendecido santa virgen maría más que a todas las mujeres de la tierra antífona del cántico toda la creación alabe al señor criaturas todas del señor bendecita al señor ensalzado con himnos por los siglos ángeles del señor bendecida al señor cielos bendecida al señor aguas del espacio bendecida al señor ejército del señor bendecida al señor sol y luna bendecida al señor astros del cielo bendecida al señor lluvia y rocío bendecida al señor vientos todos bendecida al señor fuego y calor bendecida al señor fríos y heladas bendecida al señor rocíos y nevadas bendecida al señor témpanos y hielos bendecida al señor bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor noche y día bendecida al señor luz y tinieblas bendecida al señor rayos y nubes bendecida al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendecida al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecida al señor mares y ríos bendecida al señor cetáceos y peces bendecida al señor aves del cielo bendecida al señor fieras y ganados bendecida al señor ensalzado con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecida al señor bendiga israel bendecida al señor sacerdotes del señor bendecida al señor siervos del señor bendecida al señor almas y espíritus justos bendecida al señor santos y humildes de corazón bendecida al señor ananías azarías y misael bendecida al señor ensalzado con himnos por los siglos bendecido al señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos el señor te ha bendecido santa virgen maría más que a todas las mujeres de la tierra arrastranos tras de ti virgen inmaculada y correremos atraídos por el aroma de tus perfumes el antífona del salmo 149 alegría de los santos cantata al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alabad su nombre y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén arrastranos tras de ti virgen inmaculada y corremos atraídos por el aroma de tus perfumes lectura breve está tomada del libro del profeta isaías capítulo 43 si dice el señor el que te creó jacob el que te formó israel no temas que yo te he rescatado te he llamado por tu nombre tú eres mío responsorio breve el dios todopoderoso me ciñe de valor el dios todopoderoso me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto me ciñe de valor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el dios todopoderoso me ciñe de valor el señor dios dijo a la serpiente pongo hostilidad entre ti la mujer entre tu linaje y el suyo ella herirá tu cabeza aleluya el antífona correspondiente al cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor dios dijo a la serpiente pongo hostilidad entre ti y la mujer entre tu linaje y el suyo ella herirá tu cabeza aleluya preces elevemos nuestras súplicas al salvador que quiso nacer de maría virgen y digámosle que tu santa madre señor interceda por nosotros sol de justicia a quien maría virgen precedía cual aurora luciente haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia que tu santa madre señor interceda por nosotros salvador del mundo tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu madre de toda mancha de pecado líbranos también a nosotros de toda culpa que tu santa madre señor interceda por nosotros redentor nuestro tú que hiciste de la inmaculada virgen maría tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del espíritu santo hasta también de nosotros templos de tu espíritu que tu santa madre señor interceda por nosotros rey de reyes que elevaste contigo a tu madre en cuerpo y alma al cielo haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales que tu santa madre señor interceda por nosotros dios mío de infinita misericordia en este día tan especial de la inmaculada concepción de maría te presentamos las intenciones de todos los oyentes de hora con el corazón radio en todo el mundo por las intenciones que la virgen maría inmaculada concepción tiene en su corazón inmaculado que se haga todo según tu voluntad que tu santa madre señor interceda por nosotros según el mandato del señor digamos confiadamente padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos dios todopoderoso que por la inmaculada concepción de la virgen maría preparaste una digna morada para tu hijo y en previsión de la muerte de jesucristo reservaste a su madre de toda mancha de pecado concédenos también a nosotros por intercesión de esta madre inmaculada que lleguemos a ti limpios de toda culpa por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén estimada familia de hora con el corazón radio punto com este viernes 8 de diciembre de 2017 celebremos con alegría la solemnidad de la inmaculada concepción nuestra madre la virgen maría nos invita a la hora de gracia según la virgen maría prometido que todos los 8 de diciembre en esta hora se recibirán grandes gracias del cielo lo que pide nuestra madre para la hora de gracia se iniciará a las 12 del mediodía y continuará hasta la una de la tarde una hora completa de oración durante esta hora bien sea en casa en el hospital en iglesia en la capilla de adoración se evitarán toda clase de distracciones concéntrese totalmente en su unión con dios durante esta especial hora de gracia empiece rezando tres veces el salmo 51 el resto de la hora puede ser empleado en comunicación silenciosa con dios meditando acerca de la pasión de jesús rezando el rosario alabando a dios a su manera o utilizando sus oraciones favoritas cantando himnos leyendo otros salmos y meditándolos etcétera en hora con el corazón radio nos uniremos en esta bella hora de gracia a las 12 del mediodía hora del este ingresando a nuestra página web hora con el corazón radio puntocom y a través del canal de youtube hora con el corazón radio la santísima virgen maría ha pedido que su mensaje sea conocido en el mundo entero ayudemos a la santísima virgen maría a cumplir su misión que todas las almas se acerquen a dios y se salven y y y y y y